algo concreto, como tú eres la que manda y el que manda en estos momentos, tú puedes hacer la tirada sorpresa y que te digan lo que quieran, pero yo siempre os sigo recomendando aunque muchas personas está puesto aquí ahora mismo para que seas tú que necesitas esa tirada sorpresa, para que llames, que si verdaderamente quieres seguir preguntando por esa tirada, por esa pregunta que tú tienes en mente, por tu amor, por tu economía, pues por lo que tú quieras, por ese juicio, por esa cuestión de un tribunal médico que nos ha salido todo menos salud, ya lo sabéis, tribunal médico es una respuesta, no tiene nada que ver con lo otro, empezamos con la tirada sorpresa, os van a enseñar mis compañeros las runas mientras paro un poquito a tomar un poquito de agua porque ya sabéis que necesito repostar como los caballitos, así que os van a enfocar estas runas que tengo aquí que no hemos utilizado hoy porque seguimos con las cartitas que sé que es lo que más os gusta mientras son una paradita para beber agua. Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy aquí, ya habéis visto las runas que tengo de cristales también, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que vamos, esto es como una gran familia y cada vez hay más cosas. ¿Os acordáis que traje la semana pasada el oráculo de los cristales de compañía? Esta es una piedrecita del ojo de tigre, ya siempre os lo he dicho, que la metáis dentro del bolso porque os trae suerte, yo la llevo conmigo siempre, la he llevado. Y aquí estamos otra vez, aquí estamos otra vez y estoy esperando tu llamada, estoy esperando tu llamada porque mi trabajo es dar respuestas a todas esas cosas que ahora mismo tú necesitas, porque si no, no estaría aquí. Ya sabes que yo puedo estar hablando y tú me puedes interrumpir en cualquier manera, en cualquier momento, perdón. Y de cualquier manera también, entrando rauda, veloz, tímida, de cualquier manera porque cada persona tiene su personalidad y aquí estamos para escucharos a todos, no para juzgaros porque nadie os tiene que juzgar. Hay una persona que me decía, bueno, ¿y tú qué? No, yo no opino nada, yo os doy los consejos que os dan las cartas, yo no juzgo a nadie y yo simplemente estoy para que tú me cuentes tu problema en estos momentos y transmitirte lo que el tarot te dice. No para juzgar a nadie, ni para hacer cosas diferentes, ni para dar vueltas, ni para nada. Sencillamente para demostrarte en estos momentos las cosas que te comentan las cartas. Luego tú tienes decisión. Bueno, sabes que estamos también dentro de esta ronda sorpresa, que también estamos en este momento con estas tiradas que pueden ser concretas y que también algo muy importante, el tarot del amor, un tarot que habéis visto muy poco, que sabéis que yo voy, pues eso, comprando cosas diferentes, tratando con ellas, estudiando con ellas y que también es una cosa complementaria que tenemos para ver esas personalidades o también en un momento dado qué es lo que pasa, cómo está la situación, qué es lo que él piensa en estos momentos, qué es lo que ella piensa, porque esa chica en estos momentos no te hace caso, puede ser que tenga otra persona en su vida. Cuando notamos muchas veces que las personas a nuestro alrededor pueden estar extrañas, pues puede ser que verdaderamente no sean extrañez, puede ser que esté pasando otra cosa. Es positivo que lo sepamos, porque yo creo que en el momento que lo sabemos, luego podemos tener y tomar sobre todo cosas, caminos diferentes en nuestra vida. Bueno, líneas totalmente abiertas y yo esperando tu llamada en este momento. Con esa llamada que sabes que entra en directo conmigo y que va a entrar para dar el toque, el go, para dar sobre todo en el momento justo que tú lo necesitas. Esa respuesta que tú necesitas a esa pregunta. Estas cartas están aquí para ayudarte a ti. Estas cartas, las runas y todo lo que yo sé. Porque aquí en estos momentos estamos para ayudarte, tanto yo como todos mis compañeros. Ya sabéis que en cualquier momento que quieras hablar con nosotros, todos nosotros aquí en AstroTanal, todas las personas que ves por televisión tenemos citas previas abiertas. Para que tú puedas tener ese contacto y nos puedas llegar a conocer un poco más íntimamente. No solamente viéndonos hablando por la televisión o lo que sea, sino que tú puedes tener esa cita con las personas que salen aquí conmigo, con David, con Reiko, con todas las personas que en estos momentos estamos y que nos estás viendo continuamente. ¿Cómo? Muy sencillo. Marcando 902 05.